Buenos días, tardes, noches, madrugadas, depende del momento en el que estén viendo el vídeo, hoy les quiero dar un anuncio y es que tenemos grupo de Discord, por el momento necesito gente, un admin más y dos moderadores por el momento, el server está siendo mejorado para un bien mayor, una de las reglas allí es no amenazar a alguien o intentar cubrirlo en otro idioma, otra cosa más es evitar peleas a toda costa, les dejaré el link del Discord en la descripción, y si no tienen Discord pues ni modo, pero bueno, comenzando con este corto vídeo les vengo trayendo, las 3 cosas que les encanta a la comunidad de Real Steel World Robot Boxing, número 1, los diseños antiguos de robots, bien, sabemos que los diseños de ahora encabronan los de antes nos encantaban, nos gustaban demasiado, para mi un ejemplo Cardinal Chaos es uno, Cytron también, y a mi el que más me gustó, fue el de Aztec, ustedes díganme cuál es su robot favorito base y apariencia, sin pero bueno, dejemos eso de lado que nos ponemos a llorar, número 2, el ambiente, los pocos que se fijan en los detalles, notarán que detrás de la música del ring, hay tipo gritos que apoyan al jugador, que le dan ese toque de una batalla seria, y mejor si es que tu excavator de 173 estrellas, está luchando contra el grandísimo Sus, ese toque a mi me gusta demasiado, aparte del grand ring da un toque mejor, y muchísimo mejor con la banda sonora, tremendo de allí saca inspiración y derrote al Sus por primera vez de 7 años, sin duda un gran regalo que Real Steel le dio a la comunidad, espero y no sea el único que le gustó eso del juego, número 3, los efectos visuales, si, ya sé, pero lo digo cuando golpeas a un oponente sacan chispas, eso tienen un poco más de toque, aparte cuando eliminas a un robot, o le quitas una parte de su cuerpo, salen tipo corrientes o como se le llamen, eso es algo que nos cuando un robot usa su habilidad, o que le salga la habilidad de corrosión, o hasta el agua fiestas, y bueno gente, hasta aquí el vídeo, sé que es muy corto y todo pero también, no tengo tantas cosas que explicar aparte soy muy perezoso para hacer un vídeo largo, así que sin nada más que decir, ahí se ven, se me cuidan patus.